Este es el rumbo bueno, vamos, vamos, señoras y señores, y cuando suena, suena así, compay, quinto, dice, vamos compay. Vámonos pa' regla, con el mire que no se mira, vámonos pa' regla, con el mire que no se mira. El mire es una lanchita, y a nere nos llevará, pues todo el mundo la pone, cuando quiere vacilar. Vámonos pa' regla, con el mire que no se mira, vámonos pa' regla, con el mire que no se mira. Suena la campana, el donando va, ahí caminando a nere, con el mire, con su guapa chan, vámonos pa' regla, con el mire que no se mira. Vámonos pa' regla, con el mire que no se mira. Ruge en los motores, empezando a ir caminando a nere, con el mire, con su guapa chan, vámonos pa' regla, con el mire que no se mira. Ruge en los motores, empezando a nere, con el mire que no se mira, vámonos pa' regla, con el mire que no se mira, vámonos pa' regla. Con el mire que no se mira, con el mire que no se mira, vámonos pa' regla. Sal, 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 sal ¡Vamos, gato! Gato con radio ¡Epa! ¡Sopla! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sopla! ¡Ahí! ¡Cosilio! ¡Ay, ay! ¡Fulio! ¡Me olvida! ¡No! ¡Sopla, mira! ¡Enchala! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! Con Elvira, vamos a gozar, con Elvira, vamos a vacilar, con Elvira, con Elvira, que se viva, que se viva, que se viva, con Elvira.